Yo soy Lucila Arango de Tobón, de Sonzón, Antioquia. Yo vine aquí en el 73. Tenía como 37 años. El primer ranchito que yo, porque yo vine a vivir acá, donde la amiga que me había traído, que me había insinuado que me viniera para este barrio, entonces ella me cedió un pedazo de rancho de ella. Era una pieza. Y yo le di 250 pesos por eso. No 250 mil, sino 250 pesos. Entonces ya me acomodé a vivir ahí, una piecita ahí. Ahí teníamos la cocina y ahí nos acomodamos. Cuando al lado de donde yo estoy ahorita era un pedazo baldío ahí, un pastal y mucha hierba. Entonces un día le dije yo al esposo de la amiga mía que si en ese pedazo que había ahí baldío, no podría yo hacer un... Me dijo así, usted es berriondita, yo le ayudo. Fui por allá, por ser al frente, donde es el parque exploradorita, ahorita, eran unas bodegas de madera. Entonces por la tarde, por la madrugada, le regalaban madera a la gente que fuera a pedir madera. Entonces yo fui y me dieron madera y entonces ahí, consulté madera y hice la casita que... La primera vivienda que tuve fue que pedí madera y entonces la hice. Y conseguimos comprar cartón de esa teja campesina y las techamos. Y entonces ahí ya empecé a vivir y ya los vecinos que me ayudaban y entonces ellos se unían entre todos y me ayudaban a hacer lo que tenía que hacer porque los muchachos en esa época todavía estaban muy, pues, no estaban, pues, no eran hábiles para poner a trabajar en eso. Los vecinos, porque por aquí la gente es muy solidaria, entonces en esa época más porque todos teníamos, era un rancho. La Casa, de puertas para adentro, es la intención de estos audiorrelatos, que nos dibujan escenarios íntimos, luchas personales y colectivas e historias compartidas en todo un territorio. Hablamos de la casa como otra forma de memoria en esta versión de la toma patrimonial, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, un convenio de asociación entre la Alcaldía de Medellín y la Caja de Compensación con Fenalco Antioquia. ¡Gracias!